Cuántas lágrimas rodaron, yo no pude llorar más Cuando tus labios dijeron, ya te voy a abandonar Cuando no estás a mi lado, mi amor muy triste será Porque llevo el alma herida, de mortal necesidad Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré ¿Qué te importa dejar rota esta vida que se va? Cuántas lágrimas rodaron, yo no pude llorar más Solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré ¿Qué te importa dejar rota esta vida que se va? Cuántas lágrimas rodaron, yo no pude llorar más Solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas Y te vas, y te vas, y te vas